Claudita quiere representar al movimiento de transformación, ella busca llegar al poder a como dé lugar, pero mira Claudita, para que tú llegues al poder, debes de seguir estas instrucciones. Paso número 1, empieza a opinar por ti misma. Paso número 2, deja de imitar al señor Andrés Manuel. Y paso número 3, ofrece otra transformación para el país, porque la que nos dejó el ganso de Palacio Nacional, dejó mucho que desear. Entonces ya lo sabes Claudita, siguiendo estos sencillos pasos, podrías llegar a gobernar más fácilmente. Hay esta idea de que cuando lleguemos al gobierno, ¿quién va a estar gobernando es el presidente Andrés Manuel López Obrador? La señora Sheinbaum sí comprende las opiniones que se escuchan por todos lados, que el que estará gobernando a través de ella, será el señor ya sabes quién. Pero mira Claudita, esas opiniones existen, porque se nota a simple vista, que el que toma las decisiones en la 4T, es Andrés Manuel. Y si tú quieres que las opiniones cambien, debes demostrar liderazgo, autonomía y profesionalismo. Pero para que esto sea posible, debes independizarte del ganso de Palacio Nacional. Pero cuando lleguemos, pues quién va a gobernar es Claudia Sheinbaum. La señora Sheinbaum es académica y científica, pero me pregunto para qué sirve toda esa preparación si no la lleva a cabo a la hora de gobernar. Porque ella no alza la voz por la construcción de la refinería, que afecta al medio ambiente. Ella no alza la voz cuando arrasan con la naturaleza por el tren maya. Y ella no alza la voz cuando aparecen esos sobres amarillos. Entonces es el momento de analizar si la señora Claudia es la indicada para llegar al poder. Sí, soy académica, soy científica. Alguien se ha preguntado por qué Claudita tiene que explicar una y otra vez, que si ella llega al poder, es ella la que va a gobernar, y no el señor López Obrador. Porque mira Claudita, eso no se escucha nada profesional. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, es porque agua lleva. Y lo que suena es que Andresito seguirá en Palacio Nacional. Pero caray Claudita, ya deja de comentar eso en tus eventos, porque da a entender que Andresito es el que manda en su famosa 4T. ¿Está claro o no está claro? ¿Qué no lo sabían? Oiga señora Sheinbaum, ¿por qué en la 4T les encanta hablar de cosas del pasado? Ah, claro, porque es una manera de justificar sus tropiezos del presente. Pero mira Claudia, ya estamos cansados de escuchar cosas del pasado. Mejor enfócate en tu presente, para que puedas competir por el poder. Porque aunque los de tu movimiento están confiados en que van ganando, algo me dice que no están tan convencidos de que la victoria está asegurada. Y buscan ganar a como dé lugar. Dicen que nosotros condicionamos los programas sociales. No, eso viene del pasado. A la señora ya sabes quién, no le gustan las condiciones, porque ella sabe que las cosas se deben ganar a la buena. Pero mira Claudita, hay muchos escándalos donde su 4T pone en condiciones a sus simpatizantes, y eso no se vale. Para poder llegar al poder, deben trabajar correctamente, con un buen desempeño. Porque si no es así, se buscarán nuevas opciones que puedan con el puesto, y que no pongan condiciones para poder avanzar. Enormes corrupciones en distintas entidades de la república. El señor Andrés y la señora Sheinbaum ofrecen trabajar de manera distinta a los gobernantes anteriores. Pero Andrés ya gobernó, y su desempeño fue muy similar a los gobiernos del pasado. Y también Sheinbaum ya fue jefa de gobierno, y su desempeño no fue el adecuado. Entonces, ¿por qué ofrecen tanto hacer las cosas diferentes, si cuando llegan al poder, están llenos de tropiezos, como los gobiernos anteriores? Entonces, ¿dónde está su famosa cuarta transformación? El gobierno de la cuarta es un gobierno plagado de corrupción. Oye Sheinbaum, antes de buscar llegar a Palacio Nacional, cuéntanos cuáles son tus triunfos como jefa de gobierno. ¿Será acaso en el sector salud? ¿O tal vez en disminuir la inseguridad? ¿O tal vez mejoraste todo en el transporte, incluyendo el metro? Bueno, esperamos que todo esto lo puedas hablar en tus próximos eventos. Porque esto sí es muy interesante para tomar una decisión si eres la indicada para gobernar después de Andrés Manuel. Y los principios básicos de lo que llamamos la cuarta transformación. Claudita, antes de ser jefa de gobierno, no imaginaba llegar a Palacio Nacional, pero se encontró con un ganso muy bueno que la pudo impulsar. Ahora ella tiene la posibilidad de subir al poder de manera muy rápida, porque está cubijada por el señor ya sabes quién. Pero mira Claudia, debes aprovechar muy bien esta oportunidad, porque hay otros compañeros tuyos que estaban más capacitados para poder gobernar. Pero el ganso te eligió para que demuestres tu potencial y no lo puedes defraudar. A Claudia Sheinbaum y López Obrador les encanta mantener todo bajo control, porque ellos dos ya tienen todo el poder de la cuarta transformación a su favor. Y solo están esperando a que los ciudadanos les den la continuidad para seguir otros seis años en Palacio Nacional. Pero ya llegó el momento de que nos expliquen cómo van a corregir la inseguridad y los problemas de salud, porque los abrazos no funcionaron. Y la megafarmacia solo es otro invento que hasta el momento no ha dado buenos resultados. ¡El movimiento de transformación! La famosa cuarta transformación trató de ser diferente, pero desafortunadamente nunca lo logró. Con la seguridad nos falló, con el sistema de salud nos falló, con la economía nos falló, y con sus megas obras también nos falló. Entonces lo único que realmente transformó la cuarta transformación fue la esperanza de todos sus simpatizantes, que esperaban grandes logros y que se llevaron una terrible decepción. ¿Quieres que continúe la transformación o quieres que regresen los de antes? Que alguien le explique al señor Andrés Manuel que al poder se llega para dar buenas soluciones y para dar resultados todos los días, porque él quisiera que se le festejen todos sus errores y habrá algunos ciudadanos que sí lo hagan. Pero hay otro sector que no está nada de acuerdo con la 4T, porque notan que ellos son unos improvisados para gobernar este país. Nos ha querido engatusar con un gabinete de cartón, diputados de plastilina, senadores de trapo rellenos de borra. Andrés Manuel anda de gira por todos lados y ofrece que su relevo piensa igual que él, pero no sé si esto le juega a favor o en contra a Claudia Sheinbaum, porque imagínense a Claudia gobernando y comportándose como el señor ya sabes quién. Sería repetir otros 6 años de berrinches, ocurrencias y necedades. Entonces si Sheinbaum piensa igual que él, sería bueno buscar otras opciones que puedan gobernar en Palacio Nacional. ¿Cómo es que hemos resistido tanto? La querida Sheinbaum nos dice en sus spots que ella es la única con experiencia para resolver los temas de inseguridad. Pero que alguien nos explique a qué se refiere Claudia, porque como jefa de gobierno sus resultados no fueron los esperados. Y ahora que ella busca llegar a Palacio Nacional, nos sorprende con estos spots. Pero caray Claudia, entonces explícanos a qué le llamas tener experiencia. Va a haber más seguridad, va a haber más paz.